Sí, Héctor, buenos días. Mira, pues fue una comunicación frecuente con Eddie Díaz, ¿no? A Eddie yo le tengo mucho respeto. Sé del conocimiento de béisbol y también sé que se tratará de armar, aunado con la directiva, el mejor equipo competitivo. Y fue una conversación de un mes, preguntando por jugadores, redondear el equipo. Entonces creo que quieren hacer las cosas bien. Y la segunda pregunta que me hace es el por qué aceptar ese nombramiento con el equipo de Durango. Fíjate que suena interesante. Sabemos que es un equipo donde ha sufrido muchas derrotas los últimos años, donde es un parque definitivamente para el bateo. Pero, pues te digo, no estoy tranquilo. Sé a dónde voy, sé dónde estoy parado. Lo que sí te puedo decir es que yo agarraré el trabajo con la mejor seriedad, profesionalismo e ilusión posible que puedo tener, ¿no? Entonces eso me deja tranquilo. Voy con mucho entusiasmo y pues trataremos de dar muchas sorpresas. Creo que eso es lo más interesante de todo.